La derecha Este tomógrafo Se va a inaugurar el día Señor presidente Por favor Padre 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 Adelante David 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 El servicio Para la población Es primero Gracias a este A este tomógrafo Es un tomógrafo axial computarizado De 35 cortes De última generación El que teníamos anteriormente Era un tomógrafo lineal Verdaderamente no ayudaba mucho Al diagnóstico Es lo que nosotros esperábamos Esto se ha hecho gracias A un convenio con la empresa Este Indú Esque Lo novedoso es de que Todos los pacientes Del seguro integral de salud Que representa el 75% De la población que asiste A este osnosocomio Va a hacer uso en forma gratuita De este De esta herramienta diagnóstica Como es el tomógrafo axial computarizado Después El mamógrafo Un mamógrafo Que verdaderamente Hace un poco más de 4 años Que no se utilizaba Que se había hecho la compra Pero lamentablemente No se utilizaba Se había puesto en marcha Y eso significa Que la población También va a ser beneficiaria Para el despistaje De ese gran cáncer Que está Pues lamentablemente A nuestras mujeres Hace que le haga bastante daño Que es el cáncer de mama Se puede hacer los despistajes A partir de 40 años Igual forma El equipo de rayos x digital Que en más de 7 7 años Que lamentablemente Que se compró Que costó Cerca al millón de soles No se ponía en funcionamiento Por un problema eléctrico Mencionaba Pero ahí en este momento Ya está el servicio Para hacer las grandes cirugías Intervencionistas Que nosotros necesitamos Igual forma Los baños Para los discapacitados Que ya necesitan Las 9 ventanillas El problema Y ustedes lo saben El problema de la población Era de que Las grandes colas Que existen Pues ahora tenemos Las 9 ventanillas La repotenciación De la cuna jardín Gracias al convenio Que se tiene Con la Adrela y Lujel Y esto hace que verdaderamente Tanto los hijos De los trabajadores Que es el 70% Y 30% De la comunidad Va a ser beneficiada Con esta cuna jardín El videoendoscopio Que es un hallazgo Prácticamente En los almacenes De la Dirección Regional de Salud Es un colonoscopio Que se compró Hace más de 2 años y medio Y no se sabe el motivo Por qué se encontraba En los almacenes Se ha puesto ya En uso para la población Cuando uno va a las clínicas Vale 800, 900 soles Un colonoscopio Hacer una colonoscopía Pues ahora La población Ya va a poder hacer uso De este herramienta de trabajo ¿Va a poder hacer beneficio Para la población Director Regional de Salud? Lo que estamos mencionando Es que van a ser Totalmente gratis Totalmente gratis Y que toda persona Porque ya no Ya no habría motivos Para poderse curar En la región Para no poderse curar En la región Lima Lógicamente Lógicamente también Tenemos todavía Muchas cosas por hacer Con el tema De los especialistas Se está por firmar Un convenio Para poder nosotros Tener a los especialistas Ya que el mercado laboral En esta zona Como en muchas partes Del país No se puede Porque es muy poco apetecible Para los especialistas Médicos Que vengan acá A la región Lima Y mucho menos A la zona de la sierra ¿Se cuentan con camas? Con sábanas nuevas? Los equipos de cama Y tanto las camas En sala de operaciones También no son nuevas Eso hay que decirlo Pero se ha repotenciado Y se hace que verdaderamente Las salas Las colchas Que antes faltaban Pues al menos ahora Si estén cubiertas El problema que tenemos En otro hospital Que lamentablemente La población ha crecido Y el hospital Ha quedado muy chico Para la población Es por eso Que el estudio que se hace El estudio tanto Para la nueva construcción De las nuevas torres Del hospital regional de Huacho El 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 hospital regional de Huacho La población ha crecido Y el hospital regional de Huacho 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 Gracias por ver el video.